hola mis amores qué tal cómo están bienvenidos sean todos a esta su casita si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas que me regales tu like y me digas qué opinas de estos videitos y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas que yo sé que está temprano algunos de mis vídeos te estará gustando bienvenidos sean todos a esta su casita vamos a comenzar con este vídeo mis amores hoy les traigo un vídeo muy muy diferente hoy es un vídeo de qué traigo en mi bolsa esta bolsa está pesadita como dice mi esposo parece que llevas piedras parece que llevas cargando piedras dentro de ella pero pues no son piedras pero así es lo que yo ocupo necesito y es muy necesario que yo lo traiga aquí conmigo siempre para empezar es un desinfectante de manitas porque ya saben con todo lo que estamos pasando ahorita es justo y necesario cuidarnos y lo primero que traigo aquí siempre siempre conmigo es un agua una botellita de agua en especial de esta marca porque es la que más más me gusta en mi bolso no puede hacer falta esto en segundo lugar traigo pues mi cartera mi carterita pues verdad de mis cosas esto es algo ya más privadito porque tengo aquí mis tarjetitas y todo esto pero mi cartera pues tampoco no puede hacer falta en mi bolso a ver dios mío aquí también traigo esta ya se los había mostrado por ahí es una fragancia de vince camuto y bueno lo otro que también traigo un snack claro no puede hacer falta un snack es una palanqueta de cacahuate están sabrosas porque a veces da hambre o simplemente quieres o simplemente te antoja algo tiene ganas de comer algo siempre me lo trae aquí en la bolsita un snack bueno y aquí pues también traigo un peine siempre traigo mi peine conmigo vean ahí está para eso me sirve mi peine para darle una retocadita qué más traigo o miren aquí también traigo esta bolsita a ver les voy a estar si le voy a un poquito más en esta cosmetiquera traigo pues un polvo de milani no es un polvo es un rubor un rubor de milani porque andamos en la calle y siempre pues hay que darnos una retocadita y eso verdad o un labial otro labial una brocha que es la que ocupo con él con el rubor y traigo un delineador puede hacer falta el el bálsamo de neutrogina para los labios más ahorita que está el frío siempre que siempre hay que humectar los labios muy bien a falta de besos hay que humectar los labios con un bálsamo y pues eso es todo lo que traigo en esta bolsita me encanta esta bolsita miren todo lo que le cabe todo lo que les acabo de mostrar es lo que traigo aquí así a ver qué más tenemos a miren traigo muchas cosas esta vez a ver traigo dos de estas del cabello miren dos donitas del cabello o dos cintas o dos moldeaduras no sé cómo le llamen ustedes son para amarrar el cabello traigo dos que yo ni en cuenta de que traía dos traigo otro bálsamo miren de este para los labios de fresa ay este huele rico miren es esta bolita esta bolita amarillita con esa humectan ricos labios y traigo este que también es para el maquillaje es de el de la marca L es muy bueno es el mix y set es este miren para el maquillaje y qué otra cosa traemos oh wow oh también traigo una crema sí esta cremita huele tan sabroso y trae su perfume también y así es como se llama miren ah más que ay ya me pelé mi dedo y pues siempre cargo esta cremita para las manitas y eso porque pues también hay que humectarlas verdad este es otro perfume o es el de Vince Camuto hoy por último traigo esta esclavita miren traigo esta esclavita pulsera como le llamen ahí se queda y traigo esta pinzita palomita mariposita no sé cómo llaman pero es en forma de una florecita vean aquí traigo miren una esclavita aquí traigo una esclavita que a veces pues me molestan ya ya no me las me las quito traigo recibos de la tienda de Hobby Lobby oh miren traigo otro labial aquí traigo otro labial bueno y de este otro lado así aquí traigo una máscara miren para taparnos muy bien acá miren ya saben ay cubrirnos bien bien como también traigo mis oh a ver déjenme muestro traigo aquí mis guantes pero aquí dentro de un guante traigo mis lentes soy amante de los lentes mis amores me encantan los lentes ya les estaré subiendo por ahí una colección de lentes que tengo vean aquí traigo mis guantes porque como ahorita está muy frío pues siempre traigo unos guantes extras en la bolsa en mi chamarra traigo un par de guantes porque uff yo soy muy friolenta me encantan estos guantes y son súper calientitos amo estos guantecitos y que más traemos que más traemos pues ya fue todo mis amores creo que ahora sí ya fue todo ya vieron ya vieron porque mi esposo me dice que parece que cargo piedras en esta bolsa porque si traigo muchas cositas pero bueno pues no son tantas yo digo que no son tantas ustedes que opinan que si son muchas o no eso es todo lo que traigo esto es todo lo que traigo creo que no son muchas pero mi esposo dice que si son muchas hasta aquí llegamos con esto de que traigo en mi bolsa y en mi bolsa pues traía todo esto que ya les mostré ahora sí me retiro gracias por ver recuerden mis amores mis corazoncitos chulos preciosos recuerden ver los videos de principio a fin porque así es como nos ayudamos que no recorran el videito dejenlo que comience dejenlo que termine recuerden que ahí es donde está el apoyo regálenme su like suscríbanse y déjenme sus comentarios aquí abajito díganme que es lo que opinan de que traigo en mi bolsa bueno mis amores hasta aquí llegó este videito nos vemos en otro próximo videito primeramente Dios les mando un fuerte abrazo gracias por su apoyo nos vemos bye